¡Qué desastre! A este paso seremos los únicos del curso sin cita. Bueno, nosotros y Neville. Sí, pero él puede bailar con sí mismo. Debéis saber que Neville ya ha conseguido a alguien. Ahora sí que estoy impresionado. ¡Muévete o todas las buenas habrán volado! ¿Con quién vas a ir tú? ¿Eh, Angelina? Sí. ¿Tú quieres ir al baile conmigo? ¿Al baile? Sí, claro. Hermión, tú eres chica. Muy agudo. Vendrías con uno de nosotros. Vamos, da igual si un tío va solo al baile. Pero una chica, qué triste. No iré sola. Por raro que te parezca, ya me lo han pedido. Y he dicho que sí. ¿Eh? ¿Qué carácter? Es drola, ¿verdad? Si tú lo dices... Solo tenemos que echarle valor y lanzarnos. Esta noche, cuando volvamos a la sala común, ambos tendremos pareja, ¿de acuerdo? De acuerdo. No, tío. No, no, no. Gracias por ver el video.